Necesito de ti Hola gaviota Necesita De su bar para Vivir Para vivir Necesito de ti Como la colombina Necesita De su viento A su favor Para jugar Necesito de ti Como el labrador Espera la lluvia Para vivir Para vivir Necesito de ti Para caminar En este mundo En este mundo de maldades Necesito de ti Para vencer Para vencer Toda obra De Satanás Necesito de ti Terminar Terminar Mi carrera Porque al final Nos espera La corona Para ti Y para mí Necesito de ti Necesito de ti Su voz Su voz Para anunciar Que tú vienes Pronto A tu iglesia Buscar Necesito de ti Su amor Para predicar Para predicar A mis amigos A mis amigos De allí Necesito de ti Presentarme Presentarme Como obrero Aprobado Delante de ti Delante de ti Necesito de ti Para caminar En este mundo En este mundo En este mundo de maldades Necesito de ti Para vencer Toda obra De Satanás Necesito de ti Terminar Mi carrera Porque al final Nos espera La corona Para ti Y para mí Necesito 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 De ti ¡Gracias!